Una dotación de más de 600 pistolas, 68 fusiles, 4 escopetas y más de 200 mil cartuchos de diferentes calibres recibió el Cuerpo de Seguridad Pública de Hermosillo de parte del Ayuntamiento. El subdirector de la corporación, René Barranco Zárate, precisó que la inversión para la adquisición de dicho armamento fue superior a los 7 millones de pesos. Todo esto da un monto total de 7 millones 270 mil 617.66 pesos. Es una inversión que hace, como decía anteriormente, para mejorar la seguridad acá en Hermosillo. Son 607 pistolas Beretta calibre 9 milímetros, 68 fusiles calibre 5.56 por 45 y 4 escopetas calibre 12 milímetros, las que el alcalde Javier Gándara Magaña entregó a la Dirección de Seguridad Pública. El municipio pidió a los policías hacer un buen uso y de manera responsable del armamento en servicio de la comunidad. Ustedes son quienes deben responder de manera directa a la ciudadanía. Sigue siendo, les insisto, dentro de todas las encuestas y los planteamientos que nos hacen los ciudadanos en Hermosillo, la seguridad pública, su preocupación sigue siendo la número uno. Y eso es responsabilidad nuestra. Entonces, pues, este apoyo de armamento, como bien decía Juan de Dios, debemos hacer buen uso de él. Pero no solo es el armamento, también es la capacitación, la profesionalización y sobre todo la actitud y la responsabilidad de todos ustedes ante lo que debemos hacer para que la ciudadanía se sienta protegida.